¿Cómo hacemos para acceder a ChatGPT? En este primer vídeo de la secuencia te voy a contar muy brevemente cómo hacemos para descargar, entrar, acceder, cómo se hace para entrar en esta súper popular herramienta de inteligencia artificial. En siguientes vídeos te voy a contar otros aspectos, pero si todavía no has entrado nunca y no sabes cómo se hace, este vídeo es para ti. Así que vamos a ir muy brevemente, pero de forma muy didáctica, porque en mi público hay muchas mujeres emprendedoras que la tecnología la lleva más o menos, ¿no? Así que vamos allá. Estoy entrando por una ventana de incógnito porque yo ya tengo cuenta y lo que quiero es mostrarte cómo entrar tú que todavía no tienes cuenta. Así que vamos a Google o al navegador que tú elijas y escribes chat.openai.com y entramos. Está todo en inglés, no te preocupes porque esto funciona en español. Sobre el español te lo hablo en el siguiente vídeo. Lo primero que te preguntan aquí en inglés es si quieres login, tú que ya tienes una cuenta registrada y quieres solamente entrar, o si quieres inscribirte, sign up. Observa que te lo estoy mostrando cómo se hace en una computadora, en un ordenador, pero podemos hacer este mismo proceso con el navegador desde tu teléfono. Así que vamos a hacer sign up, o sea, registrarnos para poder acceder al servicio. Lo primero que nos está pidiendo aquí es que vayamos a crear una cuenta. Si quieres, puedes tocar directamente y utilizar la cuenta que tienes en Google, si la tienes registrada en este navegador y así no tienes que preocuparte de contraseñas. Si las contraseñas para ti son un problema, te recomendaría que utilizaras la cuenta de Google. Digamos que no usas una cuenta de Google, digamos que tienes otra cuenta, pues voy a utilizar aquí una cuenta secundaria mía. y tocamos el botón verde de continuar, me va a pedir que cree una contraseña. Esto no significa que pongas la contraseña de tu correo, significa que te inventes en este momento una nueva contraseña, que podríamos poner, por hacerlo en plan fácil, hola1234. Tiene que tener mínimo ocho caracteres. Entonces vas a fabricarte una contraseña, la que tú quieras, y vamos a tocar en continuar. Hecho esto, el sistema nos va a enviar un correo electrónico a esa dirección de correo y tenemos que verificarlo para que sea una dirección real. Entonces vamos a irnos ahora a abrir el correo electrónico. Y vemos aquí el primero de los correos que viene de OpenAI y nos está pidiendo verificar el email. Tocamos aquí y vemos que simplemente tenemos un botón verde, verificar dirección de email, tocamos el botón verde y voilà, ahora nos va a llevar a la página de ChatGPT. En este párrafo en inglés lo que te está diciendo es que ya hemos verificado el email, pero no has entrado en el sistema en este momento, no estás autenticado para entrar al sistema, así que regresa al dispositivo donde estabas haciendo el proceso o toca aquí el botoncito verde de Login para continuar. Esto es porque lo habíamos estado haciendo desde una página interna, que era la página oculta, así que vámonos de vuelta a la página oculta. Ahora sí, tocamos el botón de Login. Vamos a meter la dirección que acabamos de registrar, continuamos, metemos la contraseña, que si te acuerdas era hola1234, la vemos, ok, está correcta, continuamos, y ahora nos va a preguntar un poquito quién eres tú, así que estamos haciendo un pequeño proceso de poner el nombre de pila, el apellido y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es en formato dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el año. En mi caso es julio 4 1908. Continuar. Y me dice que quiere que le meta las barras, entonces vamos a ir a meter las barras. Como ves, uno de estos mensajes de error no es nada para preocuparte, no es nada para estresarte, es simplemente para volverlo a hacer. Y continuamos. Me pide verificar el número de teléfono, porque quiere también, es un sistema gratuito, pero quiere saber quién soy, ¿vale? A la hora de entrar. Así que voy a introducir aquí un número de teléfono y aquí me van a enviar un código de verificación. En este caso, como ves, la banderita es la de Suecia, pero si vives en otro país, evidentemente, probablemente no vives en Suecia, vives en España, vives en México, pues buscas Spain, España, está en la letra S, si estás en México, pues te vas para arriba, buscas México, tal. Entonces, una vez que tienes la banderita correcta para tu país, le pides que envíe el código, van a mandar un mensaje de texto, un SMS a tu teléfono. Entonces, ahora tengo aquí el código y metemos el código en la página y con esto ya está. Ahora sí, por fin, ya estamos dentro. ¿Qué nos dice aquí? Nos está diciendo que esta es una vista previa, gratuita de investigación porque quieren que más personas utilicen el sistema para hacer pruebas y que tengamos en cuenta que de vez en cuando puede haber información incorrecta o de pronto puede haber algo ofensivo que no tiene la intención de que te lo tomes, digamos, como la verdad absoluta, ¿vale? Está muy bien hecho, de hecho, no deberías preocuparte por esta información, pero simplemente que sepas que no deberías basar una decisión de vida o muerte en la recomendación de este chat. Creo que es un poco de sentido común. Tocamos al botón Next para continuar y nos está diciendo que las conversaciones puede ser que sean revisadas por la gente que trabaja con esta herramienta, o sea que también lo que pongas aquí de información no va a ser algo secreto si tuvieras algún problema con la... que tenga que ser datos secretos, o sea, no metas nada que sea sensible o secreto en este sistema, que es lo que te dice en el siguiente punto, pues no pongas las contraseñas, digamos, de tus servidores, no pongas datos de tarjetas de crédito ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, continuamos y aquí nos está diciendo que este es un sistema optimizado para diálogos y que por favor le vayamos diciendo si nos gusta lo que dice o no nos gusta lo que dice para que la herramienta pueda ir aprendiendo cómo hacerlo mejor. Y tienen un servidor en Discord, en la herramienta Discord, si quieres decirles más información. Hecho esto, tocamos el botón Don y por fin estamos dentro. Ahora, ¿cómo nos manejamos una vez que estamos dentro? Eso te lo explico en el siguiente vídeo. Si te ha resultado útil, pasemos al siguiente vídeo, te lo dejo aquí.